Bienvenidos amigos a un nuevo video del canal, en este caso estaremos simulando en FIFA 21 el debut de la selección argentina en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, debut que será esta noche en la pantalla de Taze Sports frente a Ecuador en la bombonera, pero en este caso en FIFA 21 ese estadio no está licenciado oficialmente por lo que lo estaremos jugando en la cancha de Racing. Un par de aclaraciones, el arquero en esta simulación será Andrada ya que Armani no se encuentra en la selección por lo menos en esta actualización de FIFA, lo mismo pasa con Pesela que estará en el lugar de Martínez Cuarta que no se encuentra en el plantel. Por el lado de Ecuador ninguno de los jugadores es real, son todos simulados por FIFA 21, sin embargo lo paramos 4-5-1 como saldría a jugar esta noche frente al equipo de Scaloni. Repasamos entonces cómo formará Argentina esta noche, será con Armani en lugar de Andrada, por la derecha Montiel, luego Martínez Cuarta en lugar de Pesela en lo que es esta simulación, Otamendi y Tagliafico. En la mitad de la cancha, el huevo Acuña, Paredes y Depol y arriba Lautaro Martínez, Ocampos y Lionel Messi. Ya saben, si les gusta este tipo de contenido y todo lo que estamos subiendo al canal de Taze Sports E, les pedimos que se suscriban, que nos dejen su like y que además activen la campanita para estar al tanto cada vez que subimos un video nuevo. Y si quieren estar al tanto de todo lo relacionado con deportes electrónicos y videojuegos, nos pueden seguir en tazesport.com barra gaming, al igual que nuestras redes sociales como arroba tazesports.e. Ahora sí nos metemos en la simulación en FIFA 21 de Argentina contra Ecuador. Arranca el partido, se pone en marcha la ilusión argentina en estas eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. En Taze Sports E simulamos el duelo de esta noche, a ver qué pasa en FIFA 21. Y ya que está, aprovechamos para mostrarles el gameplay del nuevo simulador de fútbol de EA Sports. que salió oficialmente el 6 de octubre y Argentina que ataca con Lautaro. Recordemos que los jugadores de Ecuador son simulados por FIFA 21, no están los jugadores reales y que además no estaban en el plantel de Argentina ni Franco Armani, que será titular esta noche, por eso utilizamos a Andrada, ni Martínez Cuarta, por eso juega Pesela. La tina cuña, primera situación de peligro, Ocampos que buscaba y el arquero que se queda con la pelota. Buena chance para Argentina en el comienzo y claro, el jugador a seguir Messi, sin dudas. ¿Qué veremos? Si juega siempre por la derecha o si también se mete al medio para buscar mejores situaciones de peligro. La tiene Ecuador, que salió con un 4-5-1, buscando obviamente defender, no sufrir goles. Vamos a ver cómo se le da, Lautaro picaba, Ocampos. Messi que prefiere habilitar a cuña, no llega y la pelota mansita. A los pies del arquero que sale jugando, miren lo que hace el arquero, no, de zurda, pero le salió bien. Y ya sale en 12 minutos Ecuador. Que busca con este bochazo, buena la chance para la visita que se mete en el área y primer tiro de esquina es para Ecuador. Ecuador, buena la marca de Tagliafico. Y Ecuador que se toma su tiempo, ¿no? Para realizar el tiro de esquina. También a tener en cuenta que el encuentro se está disputando en la cancha de Racing, en lo que es FIFA 21, uno de los estadios licenciados. Mientras que, obviamente, el encuentro de esta noche se jugará en la bombonera. La tiene Messi. Pelota para cuña, sale Argentina con Depol. Buena la corrida del argentino. Busca llegar hasta el fondo Depol. Prefiere tocar atrás con Montiel. El lateral que se proyecta en ataque. Encuentra otra vez a Depol. Pelota atrás para Paredes. Buena estancia para Argentina. La tiene Messi, derecha, gol. Gol de Argentina, 18 minutos. Dos, Messi. De nueve apareciendo. Es excelente el pase de Paredes. Y Messi, de derecha, pone el 1 a 0 de Argentina. Vemos la repe. Este gran pase de Paredes para dejarlo solo. A Messi, que con botines naranjas, define de derecha y pone... Argentina, 1 a 0 en ventaja. El arquero que la llega a tocar, casi la saca. Pero la pelota termina en la red. Y ahí vemos la nueva imagen de Messi en FIFA 21. Para este 1 a 0 de Argentina ante Ecuador. Argentina, entonces, que se pone en ventaja con ese derechazo de Messi. Buena jugada de la selección que en los primeros 20 minutos domina el partido. La pelota la tiene Rodrigo de Paul. Toca para Messi, jugando por la derecha. Vamos a ver si en el partido de esta noche juega más de enganche. Y por ahora le da el 1 a 0 a Argentina ante Ecuador en esta primera fecha de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. La pelota por la derecha para Ecuador, que poco ha podido hacer en ataque. Y Argentina que generó el gol. Y además, otra de Paredes que no pudo definir mano a mano con el arquero. La tiene Ecuador, que busca la primera chance del encuentro por la derecha. Recordemos que son jugadores inventados. Los de Ecuador no están en este FIFA 21. Y estamos compartiendo el gameplay del nuevo simulador. Mientras Ecuador llega de la mano de Sancero. La pelota que se pierde cerca del primer palo. Defendido en este caso por Andrada, aunque el arquero titular. En el partido de esta noche será Armani. Sale Argentina desde el fondo. La pelota por la izquierda para Tagliafico. Que se toma su tiempo. Presión del equipo ecuatoriano. Pero sale bien la selección de la mano de Acuña. De Paredes. De Rodrigo Depol. Para el Autoro que devuelve de cabeza el pecho. Y Argentina que ataca con Montiel. Tirado en el ataque. Subiendo por la banda derecha. Y la presión de Argentina rápidamente ante la salida de Ecuador. Que sin embargo puede encontrar a su 9. Bueno el pase. Pero Tagliafico corta. Y ya la tiene Paredes con esa media chilena que habilita a Messi. Messi para Lautaro. Lautaro que lo hace picar a Acuña. Y vuelve a picar el delantero de Inter. Latino Campos. Una de las apuestas de Scaloni. Tagliafico. Acuña. La pelota otra vez para Tagliafico. Que se manda al ataque. Acuña. Toca y toca Argentina. 1 a 0 el marcador. Gol de Messi. Que quedó solito en el punto de penal. Y definió de derecha para. Por ahora el 1 a 0 de Argentina. En esta simulación que hacemos en Tays Sports E. Sale Ecuador desde el fondo. La pelota. La tiene en tres cuartos de cancha. Abelita por la izquierda. Con una 4-5-1 salió a jugar Ecuador. Para tratar de evitar el gol de Argentina. Que llegó temprano en el partido. Y por ahora controla la pelota. Y solo 1 a 0. Acuña. La pelota para Ocampos. Tirado por la izquierda. Messi. Ahora sí jugando de falso 9. La tiene Depol. Buena la pelota para Messi. A ver qué hace la pulga. El derechazo y gol. Gol de Argentina. 2 a 0. Le gana Ecuador. Otra vez Lionel Messi apareciendo de 9. Definiendo otra vez de derecha. Segundo gol de Messi. Segundo gol de derecha. Vemos la repe. Buenísima la habitación. Messi al primer palo pone entonces el 2 a 0. Nada. Pudo hacer el arquero. Y Argentina. Se pone en ventaja. Festejo de Montiel. Festejo de Paul. Que no tiene hecha su cara real. En FIFA 21. Y ahí lo vemos a Messi. Que a los 40 marca. Una nueva diferencia para Argentina. Que en el comienzo de estas eliminatorias. Según esta simulación de Tice Sports E. Le estaría ganando Ecuador. 2 a 0. En el primer tiempo. Veremos qué sucede después en la realidad. Pero con un primer tiempo así. Quedamos conformes. Sale Ecuador. Otra vez en la mitad de la cancha. Buena pelota por la derecha. Para el equipo que todavía no ha podido hacer mucho. Más allá de un remate que se perdió cerca. El equipo conducido por Alfaro. No puso en demasiados aprietos a Argentina. Acuña. Pelota para Tagliafico. Paredes. Bien adelantada la selección. Buscando un gol más. Sobre el cierre de este primer tiempo. Buena pelota para Messi. La tiene Ocampos. Tiró hacia el medio. Y ataja el arquero. Se salva Ecuador. Nueva chance para Argentina. Otro remate al primer palo. Arrasante. Viene el arquero con el pie. Sosteniendo el 2 a 0 por ahora de Argentina. Frente a Ecuador. Y será tiro de esquina. Lo va a hacer Acuña. Desde la derecha se acerca Messi. Se viene Messi. Buscaba la gambeta. Se tiraba con todo el ecuatoriano. Y ya la tiene otra vez Acuña para Lautaro. Era pase al medio. Se la quedó el delantero. Y ahora la tiene Acuña otra vez buscando. Sale Ecuador. Y final. Final del primer tiempo. Argentina que se impone por 2 a 0 ante Ecuador en el comienzo de las eliminatorias. Los dos goles de este señor. Lionel Messi. Ambos con la pierna derecha. Jugando de falso 9. Arranca el segundo tiempo en esta simulación de Taze Sports E entre Argentina y Ecuador. Jugando en la cancha de Racing que está licenciada en FIFA 21. No así la bombonera. Pese a que en este FIFA ya en Ultimate Team se puede jugar con los jugadores de Bucky y de River. Con sus respectivas insignias. Algo que no pasaba en FIFA 20. Y arranca este segundo tiempo. Sale Ecuador por la derecha. Tagliafico que va a la marca. Bueno, el pase hacia el medio. A ver si Ecuador puede hacer algo en el partido por dar un remate para la visita. Y Argentina que se impone 2 a 0 con dos tantos de Messi. Paredes. De Paul. Pocha para el Lautaro. Lo habilita otra vez a Messi. Que espera el pique de Montiel. Finalmente elige jugar para atrás. Pese y la juega todo. La selección al pase. Haciendo lo que quiere por ahora el equipo de Scaloni. Se manda Tagliafico. El centro para nadie. Pero llega De Paul. El cabezazo. El arquero ecuatoriano que se queda con la pelota. Primera de riesgo en este segundo tiempo. En 52 minutos. Manejando muy bien la pelota argentina. Tocando para un lado, para el otro. Y genera riesgo. Primer cambio. En el equipo argentino. Se va Lautaro Martínez. Ingresa Dybala. Vamos a ver cómo se acomoda el equipo. Si Dybala va de 9. Rápido el cambio de Scaloni. En el arranque del segundo tiempo. Le da minutos a Dybala. Lo vemos al recién ingresado. Dybala que toca y va a buscar Ocampos. Pelota para Tagliafico. Está muy solo Acuña. Otra vez juega para el lateral de Ajax. La tiene Dybala. Toca atrás. Paredes. Pelota otra vez para Dybala. El zurdo que la maneja. Para un lado, para el otro. Pone el cuerpo. Encuentra otra vez a Paredes. Buena bocha para De Paul. Que habilita a La Puga. No iba a ganar de cabeza Messi ahí. Pero el rebote le queda a Argentina. Que busca más. Es buena la pelota para Messi. Se tira al piso. El remate. Y corta con lo justo el ecuatoriano. 2 a 0 Argentina. El manejo de la pelota. Las situaciones. Todo controlado por ahora. En este debut de Argentina. En las eliminatorias. Rumbo a Qatar. 2022. Se viene la jugada preparada. Otro cambio. Se viene Domínguez. El lugar de De Paul. Le da minutos a sus jugadores. Escaloni. En 60. En 15 del segundo tiempo. Ya hizo dos cambios. Acuña que elige tirarla al área. Despeja a Ecuador. Que buscará la contra. Pero está muy solo. Argentina que retrocede rápidamente. Y ahora ataca a Ecuador. Con poco más de gente. Se proyecta el lateral. La pelota por la izquierda. Sale Pesela a marcar. Uno de los cambios. No en esta simulación. Ya que Martínez cuarta. No está en FIFA 21. Lo mismo. Que Armani. Ya que. En el juego están. Marchesin. Andrada. Y Musso. La pelota la maneja Ecuador. Muy rodeado. No por Argentina. Pero sale bien. El ecuatoriano. Buscará el centro. Busca tocar cortito. Suma gente. Ecuador. Pero Argentina está bien parado. Para salir de contra. El centro que no llega. Pesela que había salido lejos. Dos a cero. Sigue. Por ahora el partido. Dos goles de Messi. En el primer tiempo le alcanza la Argentina. Para imponerse con claridad. Ante Ecuador. En este comienzo de las eliminatorias. Buena pelota. Para Ecuador. Tiene espacios. Es bueno el pase. El remate. Fuejito. Remate al primer palo. Aunque estaba en posición adelantada. Vemos ahí la repe. Era bueno el pique. Malo el pase. Tarde. Un piecito adelantado. Y Argentina que se salva de una buena chance que tuvo Ecuador. Y esto sigue. Dos a cero. Va a salir Andrada desde el fondo. Pero se viene un nuevo cambio. McAllister va a entrar a la cancha en lugar de Paredes. Minutos para el enganche. A ver dónde se para. Sale Andrada. Bochazo largo para Messi. Que gana de cabeza. Y habilita a Montiel. Busca a McAllister. El pase para Domínguez. Se junta el recién ingresados. Pelota para Acuña. La tiene Dybala. Dybala que se frena. Para acá. Para allá. La pisa. Aguanta con el cuerpo. Habilita a Ocampos. Es buena la pelota para Domínguez. Está Messi solo. Puede estar. Ahí está el remate de Messi. Golazo. 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 Golazo de Argentina. Messi por tres. Argentina por tres. Tres a cero. Los tres goles de Messi. De derecha. En esta simulación del encuentro ante Ecuador. Vemos una linda jugada en Messi. Que aparece absolutamente solo. Se toma su tiempo de derecha. De caño. Le pasa al arquero. Pon el tres a cero. De Argentina. Le gana cómodamente a Ecuador. Tres a cero. ¿Será verdad? ¿Pasará esto esta noche? En el deute de Argentina. Buen rendimiento de la selección en FIFA 21. Tres goles de Messi. Y Ecuador golpeado, ¿no? Que buscará en estos últimos 15 minutos no recibir más goles. Pero ya la tiene Argentina otra vez con Domínguez. Pelota para Messi. Para Acuña. Bueno. El pase para Ocampo. Que buscaba matarla de taco. Y sin embargo, Ecuador que la envía al tiro de esquina. Convinciente actuación de Argentina en el debut de estas eliminatorias. Veremos si esta especie de pro de que estamos haciendo en Teis Sports E. Con la simulación en el nuevo juego de EA Sports. Se da en la realidad. El centro. Buscaba de cabeza Argentina. Pero sale ya Ecuador. Desde el fondo. La pelota para McAllister. Tagliafico. Busca Messi. En este caso jugando de 10. Busca el pique. Salió de la derecha. Para tener más juego. Ocampos. Tagliafico. Toca Argentina. Sin problemas. Maneja la pelota. Ocampos tira lujo. Ya la tiene Acuña. Puede estar uno más. Ahí está Domínguez. El remate y gol. Gol de Argentina. 4 a 0. En 35 minutos del segundo tiempo. El ingresado Domínguez define. Mano a mano con el arquero. 3 de Messi. 1 de Domínguez. Para este 4 a 0 parcial. Mientras veíamos ahí una bandera de Maradona. No en la tribuna. Bueno. El pase de Argentina para quedar mano a mano. Otra vez. Solo frente al arquero. Un jugador argentino. Y sin problemas. Gran debut de Argentina. En estas eliminatorias. Y ahí vemos el abrazo. De Dybala. De Otamendi. Para Nicolás Domínguez. Que pone este 4 a 0. Y podrá haber más. Quedan 10 minutos al partido todavía. Y Argentina. Muy superior. Pese. Al 4-5-1. ¿No? Que planteó Ecuador en el comienzo. Marcando la diferencia. Y quiere más. Dybala. Domínguez. Pica Montiel. Que no se cansa de picar. La tiene McAllister. Es bueno. El pase para Montiel. Que se proyecta por la derecha. La Argentina que. Quiere el quinto. La tiene Domínguez. Pelota para Messi. Golpea de Ecuador. Acuña. Recupera ahora sí. Ecuador que sale. Y tiene algo de espacios. Buena la pelota. Pero bien Otamendi que corta. Ya se le entrega Pesela. Y ya la tiene Messi. Jugando de espaldas. Habilita a Montiel. Que encuentra a Domínguez. Buena la jugada de Domínguez. El sombrerito con la rodilla. Y ya la tiene Dybala. Dybala que sale. De la posición de 9. Y ya juega para Montiel. Bocha para McAllister. Entró bien. Dybala. Messi. Perota para Cunha. Para un lado. Para el otro. Lo busca Messi. Toca para atrás para Domínguez. Llega Montiel. Y queda un minuto a veces al partido. Argentina ganando 4 a 0. Montiel que la pierde. Y puede ser una chance para Ecuador. Pero toca hacia atrás. Y ya se recompone Argentina. ¿Será la última para Ecuador? Veremos. Recordemos que los jugadores ecuatorianos. Están simulados por el FIFA. No están los jugadores reales en este juego de EA Sports. Lo mismo que en este caso Armani. Y Martínez cuarta. Final del partido. 4 a 0 Argentina. Messi que se lleva la pelota. Tres goles de Messi. Tres con la pierna derecha. Gran actuación de Argentina. Que en esta simulación de Taze Sports E. Se impone 4 a 0 ante Ecuador. En el arranque de las eliminatorias. ¿Será así? Lo veremos esta noche en la pantalla de Taze Sports. Tienes que estaría. Tienes que estaría***. Tienes que feedback.